Sabada 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 Sabadá, 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 sabadá. ¿Qué tienes en la cintura? ¿Qué es lo que llevas por dentro? ¿Une grita de bardo a vento que bailas con sabrosura? Se nota de tu coreo el ritmo y el ajetreo cuando empiezas a bailar. Y es que tú tienes en el alma la ilusión y la limpieza de tu más linda región. Y es que tú tienes negrita de caramelo y anís y Dios te puso la gracia de los que nacen allí. Y es que tú tienes negrita de caramelo y anís y Dios te puso la gracia de los que nacen allí. Por eso cuando bailo junto a mi negrita me siento feliz. Sabadá, 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 sabadá. ¡Gracias!